Zarzuelas, coplas, piezas navideñas, bandas sonoras. Con un amplio y variado repertorio, este domingo 28 de diciembre a las 12 y media de la mañana, la Asociación Cultural Banda de Música Castillo de la Mota ofrecerá su tradicional concierto de Navidad en la Sala Municipal de Cultura, cumpliéndose así 21 años de esta tradición. Estos jóvenes marcheneros interpretarán una decena de piezas de distintos estilos. En el acto se contará con la participación de Pepi Olmo, Mónica Díaz y un grupo de niños y niñas de la Escuela Amigos de la Música de Marchena, y la colaboración especial de un grupo de tres niñas preparadas por su profesora Ángeles Acedo de la Asociación Es Roete. Una cita en la que la banda invita a todos los marcheneros y marcheneras. La entrada costará 5 euros.